Bueno, muchísimas gracias Santiago y le cedo la palabra a Sandra, nuestra maestra de ceremonias, para presentar al siguiente speaker. Bien, ahora vamos a continuar con la presentación de Hugo Salgado. Él trabaja en investigación y desarrollo en NIC Chile. Él nos va a acompañar de manera remota y va a presentar sobre el uso de D-NAME para reversos de recursos transferidos inter-rears. Hugo, adelante por favor. Hola, soy Hugo Salgado de NIC Chile, el registro de nombres.cl y agradezco la invitación de LACNIC de participar en el foro para mostrar una propuesta que realizamos sobre un mecanismo que permitiría mejoras en un proceso actual que realizan los RIRS. La idea de este estudio fue evaluar qué tan factible era realizarla y consideramos que quedó una cosa bastante bien armada y con buenas... se ve que tiene un buen futuro, pero como les voy a contar más adelante, depende ya de los RIRS y de las propias comunidades si esto sigue adelante o se llega a instaurar. El título es bastante complejo, así que voy a partir explicándolo, desarmándolo de a poco para contar punto a punto de qué se trata cada uno. Bueno, partimos al revés. ¿Qué son los RIRS? Bueno, acá el público es experto en esto, así que no me voy a detener mucho tiempo. Los RIRS son los registros de Internet, de recursos de Internet regionales. LACNIC es uno de los cinco RIRS. En un RIR uno registra y obtiene el permiso de uso de recursos como pueden ser IPv6, números IPv6, los números autónomos ASN y también los números IPv4 si es que les quedan. En Internet existen cinco RIRS, además de LACNIC, están esos cuatro que indico ahí. Uno para África, el siguiente para Asia-Pacífico, Europa, me parece que es medio este. Y ARIN que es para Norteamérica, para Estados Unidos, Canadá y me parece que algunas regiones del Caribe. ¿Qué son los recursos transferidos a InterRIRS? Como les contaba, una organización puede registrar, lo normal es que registre un recurso en la región geográfica en que se encuentra o donde va a operar. Sin embargo, existe un mecanismo para transferir ciertas subasignaciones de recursos a otra organización. Y esta organización podría querer registrarlo en otra región. Entonces, así como una dirección, por ejemplo, IPv4 o un trozo de una dirección IPv4 que estaba registrada originalmente en LACNIC, alguien pudiera querer cederla y transferirla a, por ejemplo, RIP en Europa. Esto es un mecanismo que, como digo, ahí al final cada RIP tiene sus propias reglas de cómo operar en estas transferencias. Y se está haciendo cada vez más común a raíz del tema de la falta de dirección IPv4. Claro, cada vez quedan menos, se agotaron, quedan menos. Y entonces ocurre esto, que hay ciertos organismos que ceden un trozo a otro organismo y puede querer registrarlo en otro RIR. Yo aquí no quiero meterme en la parte política, ni comercial, ni contractual, pero en el fondo las transferencias ocurren y este es el mecanismo que funciona. Entonces, aquí, claro, volviendo un poco más atrás, ¿qué son los reversos de los recursos de RIR? Como decíamos antes, en los RIR yo puedo registrar, por ejemplo, direcciones IPv4, y estas direcciones IPv4 tienen reversos. ¿Qué es lo que es un reverso? En el mundo del DNS, originalmente, y bueno, históricamente, y el uso más común del DNS es para trasladar o traducir nombres de máquinas a direcciones IPv4. Es el uso clásico del DNS, de nombre a dirección IPv4. Sin embargo, también existe al revés, el reverso, de dirección IPv4 a nombrev4. Y esto, para hacer esto, se necesita que se define un árbol del DNS que cuelgue bajo cada segmento, bajo el propio RIR que es el que registró ese recurso. Entonces tenemos que, por ejemplo, hay un árbol bajo inadr.arpa para IPv4 e ip6.arpa para IPv6, y dentro de esos subárboles uno registra, uno pone unos tipos PTR, que son los nombres finales que uno quiere darle a un recurso. Ya tengo un ejemplo, supongamos que el 207.25.3, para tener su reverso, yo tengo que crear una zona donde exista el registro 3.25.7.200, se pone al revés, se le pone el sufijo inadr.arpa, y ahí se pone el registro PTR que apunta al nombre final. Entonces, recapitulando, el DNS no tiene normalmente nombre a IP, pero también se puede hacer el reverso desde IP a nombre, usando esa técnica que está ahí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando existe una transferencia entre distintos RIRs? Ahí es necesario que el reverso se registre bajo un árbol completamente distinto, porque, como les contaba en este caso del ejemplo, el 200 depende directamente del ACNIC, y supongamos que yo el barra 24 lo movía a RIPE, entonces significa que yo tengo que redelegar una delegación a otro subárbol distinto. Entonces, ahí está un poco el ejemplo, y existe un mecanismo actual de cómo se realiza esto, y aquí es donde voy al fondo de la presentación, lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio, de algo que es mucho más simple y tiene varias ventajas que más adelante voy a detallar. Pero el tema es bastante específico, esto apunta a qué pasa cuando se transfiere un recurso desde un RIR a otro distinto, y que es algo que cada vez va a estar ocurriendo más en Internet. ¿Cómo se soluciona esto actualmente? Existe un mecanismo que se llama los Zonlets, que fue un mecanismo que inventaron los propios RIRs para solucionar este problema. Lo que hacen es compartir entre ellos, entre los cinco RIRs, comparten trocitos de zona, que son archivos de texto, que tienen trozos de una zona real, pero el trozo que a ellos les corresponde, y que en el fondo da la instrucción de que tiene que publicar el RIR anterior, el que perdió el recurso, en el fondo. Entonces aquí, como yo les decía, en el caso del ejemplo, tenemos el 207.25, que originalmente estaba en LACNIC, y supongamos que lo quiero transferir a APENIC, entonces APENIC, que es el nuevo titular, o sea, del recurso en el fondo, va a decirle con un trocito de zona, que debería poner LACNIC en su subárbol del 200.arpa. Y LACNIC toma ese trozo y lo pone, y arma una zona completa con todos esos trocitos de los distintos RIRs. Es una solución bastante ingeniosa, y que está andando desde los comienzos de este tema de las transferencias. Funciona y tiene ciertos problemas que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el problema con los zonlets? Lo primero es que una solución fuera del DNS, entonces tiene sus propios detalles que requieren de software especializado, requiere de sistemas que hay que operar, que hay que mantener. Y también no es un proceso instantáneo, porque estos trocitos de zona los procesan los RIRs, con una cierta periodicidad, yo ahí no tengo información más detallada, pero eso me ocurre que una vez al día, o un par de veces al día, al día, perdón, entonces, lo que ocurre es que hay ciertas demoras que son mayores a lo que uno esperaría normalmente con un proceso que fuera puramente dentro del DNS. Y, por último, está sujeto a, como les decía, errores de software, y ha ocurrido lamentablemente problemas, como les cuento yo a comienzos del 2017, hace cinco años hubo un problema en RIPE, que ocasionó que hubo fallas para 48 clases A, o sea, barra 8. Entonces, esos problemas fueron solucionados, la gente de los RIRs se coordina y va actualizando sus sistemas, pero siempre está sujeto a este tipo de problemas, y de hecho fue a raíz de ese problema que surgió un poco esta idea de qué pasaría si en vez de utilizar soundlets, pasamos a utilizar la técnica del D-Name, que es la que estoy explicando en este slide. Entonces, el usar D-Name es una técnica que ocurre dentro del DNS, es un registro que uno puede poner dentro de su zona, y que funciona, el D-Name existe desde el año 1999, estamos hablando de hace 23 años, al principio tenía ciertos detalles, fue revisado y se hizo actualizaciones de los estándares en el año 2012, y a partir de ahí ha estado funcionando sin problema. Se utiliza el D-Name para muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, cuando un cctld, un nick de un país, por ejemplo, registra un tld idn, estos que tienen un carácter fuera del ASCII normal, entonces muchas veces lo que quiere el cctld es hacer un espejo, y todos los dominios que tenía bajo su tld original los quiere replicar en el nuevo, y ahí se usa el D-Name para esas técnicas, y hay países que lo están utilizando desde hace muchos años, y no hay grandes problemas que reportar. Entonces, ¿cuál sería la idea? Cuando ocurre una transferencia entre distintos RIRs, el RIR antiguo, el que está cediendo el recurso, lo que pone en su zona, en la zona del reverso, es un registro D-Name, en el punto de delegación. Y ese registro D-Name es muy parecido al C-Name, el C-Name es bastante común, no sé si lo conocen, que es el que permite tener alias. Entonces, lo que hace este D-Name es decir, esta delegación ahora se encuentra en otro subárbol distinto. Ya no depende de mí, sino que hay que consultarle uno nuevo. Es una especie de redirección. Si se quiere ver una redirección de HTTP, o un C-Name del DNS. Entonces, el nuevo RIR tiene que ahora mantener un nuevo árbol de direcciones donde van a llegar estas transferencias. Y lo bueno es que lo puede manejar bajo sus propias reglas de negocio. En el fondo, el nuevo titular del recurso va a conectarse a su RIR normal, donde tiene su recurso, y va a hacer los cambios DNS, etc. O registra nuevos nombres ahí. Y esto va a ser totalmente transparente y dentro del protocolo. Una cosa importante que el tercer punto de ahí es que el nuevo titular, además debe hacer un pequeño cambio en la zona donde él va a registrar su zona, su reverso, perdón. Porque antes dependía directamente del inadr.arpa, pero ahora tiene que registrarlo en el nuevo subárbol. En adelante, me parece, en el siguiente slide, hay un gráfico con un diagrama y les va a quedar mucho más claro. Pero hasta el momento ha sido todo bien más teórico, así que quiero que me acompañen en el siguiente, que va a quedar mucho más claro. Acá tenemos un ejemplo de delegación normal. En este caso, siguiendo con el ejemplo, el 207.25, que está registrado en LACNIC por una organización que se llama, por ejemplo, Ejemplo Sociedad Anónima. Y esto está colgando de inadr.arpa, que está bajo control de Ayana. Y ahí está la raíz del DNS. Esta es una delegación normal como la actual, como está funcionando ahora. Lo que estamos proponiendo es que además se cree un nuevo espacio colgando del mismo inadr.arpa, que cada uno de ellos va a pertenecer a un RIF distinto. En el caso de aquí, muestro en el ejemplo, eso verde, correspondería al espacio de RIP, y estaría bajo su control. Entonces tenemos el espacio de LACNIC actual y el espacio de RIP. Entonces aquí lo que estamos mostrando es qué va a ocurrir cuando ocurra una transferencia de este recurso a una organización que la va a inscribir en otro RIF. Y lo que ocurre es lo siguiente. Lo primero, LACNIC, lo único que tiene que hacer es en el punto de la delegación escribir un registro D-NAME que va a apuntar al nuevo subárbol, que es todo lo que les he contado a esta técnica. Este espacio, como les decía, es una delegación normal del DNS y ahí dentro RIP va a poner una copia básicamente de lo que antes tenía LACNIC, ahora lo tiene él, y ahí abajo va a estar el último barra 24 y el punto 25. Que va a depender de esta nueva organización. Esta organización ahí dentro pone arma su zona y ahí dentro pone los registros PTR que le interese de tener reverso. Entonces, lo importante aquí, los cambios. LACNIC solamente tiene que poner el registro D-NAME y después se olvida de eso. De ahí en adelante son los propios resolvers del DNS los que entienden esa redirección y van a consultar al nuevo subárbol. Subárbol, perdón. Y RIP a su vez tiene que armar en su propio espacio la subdelegación interna y una cosa, lo que les decía también una cosa, un cambio importante es que la nueva organización, que en este caso es una organización francesa que se llama Exemple Société, ellos tienen que registrar su zona bajo ARPA y nada más, RIP 207-25. Entonces, bueno, ellos como son el nuevo asignatario, ellos no tenían una zona anterior, sino que de todas formas están creando una nueva y esa nueva tienen que tener el cuidado de que cuelgue del subárbol de transferencias de RIP. ¿Qué mejoras tiene el sistema The Name? Esto lo copié directamente del estudio que utilizamos. Es una solución más simple usando estándares del DNS que son conocidos y que están probados y que andan. dejar de depender de soluciones ad hoc que pueden estar sujetos a fallas y moverse una solución dentro del DNS. Tener más control sobre el autoritativo del cliente final. En el fondo, si el cliente quiere cambiar su DNS, lo hace directamente con el RIP cual es cliente, con el cual tienen un servicio, una relación. Y por último, esos cambios se propagan en forma instantánea, dentro de lo que hay instantáneo en el DNS, sujeto a tiempos de TTL y de caché. Pero en el fondo se espera que esto es mucho más fácil ajustarlo a lo que necesite la organización y ya no depender de procedimientos batch que pueden tener demora. Y bueno, los cambios del sistema actual que es un poco lo que les mostré con el gráfico anterior es que todos los RIP debieran acordar este cambio en forma coordinada. En teoría pudieran funcionar el sistema de somlets y dename al mismo tiempo pero yo lo que veo es que esto sea quizás unas pequeñas pruebas y luego un cambio completo. Se debería definir cuál es este espacio de direcciones nuevo, este subbarbol que yo propongo que esté colgado directamente desde inadvers. En realidad en teoría podría ser cualquier cosa, podría colgar de .net o de .lac como quisieran hacerlo pero me parece que esta solución es bastante simple porque solamente agrega un pequeño prefijo una etiqueta al prefijo de la zona y debiera coordinarse con Ayana que maneja esta zona reversa. Y por último como les contaba los titulares que transfieran recurso a otro RIP debieran tener cuidado y debiera estar dentro de los tutoriales o de los procedimientos que deben seguir los nuevos titulares es de crear esta nueva zona con un prefijo extra al final del nombre. Eso es todo. Acá hay más información. Está el artículo que republicó LACNIC explicando esto un poco más en detalle y está además el informe completo donde se realizaron varias pruebas. Este tema del mecanismo DINAME se había conversado mucho tiempo pero faltaba hacer algún estudio un poco más más en serio y eso creemos que es nuestro aporte. Por supuesto esto se probó que funcionara se hicieron pruebas sobre open resolvers en el estado en los resolvers de código abierto también se hizo en las sondas de RIP-ATLAS y los resultados son muy promisorios tenemos algo así como un 1.1% de falla que consideramos que está dentro de los márgenes normales porque como ustedes saben en el mundo de los resolvers hay muchas cosas extrañas entonces hay ciertos problemas que pudieran tener que solucionarse que hacer upgrades etc. Por lo mismo la idea de este estudio es que presentárselo a los RIRs a LACNIC y presentárselo a la comunidad y si ahora en adelante la comunidad piensa que esto vale la pena hacerlo o los propios RIRs la idea sería ir haciendo pilotos cada vez más avanzados hasta llegar a un cambio completo nosotros creemos que vale la pena las desventajas son mucho menores que las ventajas y creemos que esto deberá ser un cambio que mejore la internet y el estado de uso de los recursos otra cosa importante es que todo este estudio fue hecho como en forma externa yo aquí no sé cómo funciona realmente al detalle los soundlets yo he visto presentaciones y entiendo cómo anda pero quizá aquí hay algunos factores o variables que no están dentro del estudio y ahí es donde los RIRs es importante que se involucren y que se haga prueba finalmente pilotos con zonas de verdad que se deleguen a mí me gustaría sobre todo hacer pruebas con correos como muchos saben los despachos de correos son uno de los que utilizan más los reversos de IP entonces me gustaría hacer pruebas con honeypots o algo de ese estilo que permitan detectar qué tal funciona la resolución usando D-Names y eso es todo ahora estoy disponible para cualquier pregunta o comentario muchas gracias gracias Hugo ahí te vemos en pantalla grande ¿nos escuchás? está muteado pero espera que no te escuchamos nosotros a vos aló ahora sí ahora sí perfecto ahora sí bueno muchas gracias por la presentación estuvo súper interesante y me voy a parar a ver si tenemos alguna pregunta en sala al lado izquierdo a tu lado izquierdo Carlos hay una pregunta sí adelante ándate al micrófono identifícate por favor buenas tardes alberto banguero pregunta hola hay que aprenderlo ahora hola hola ahí ya ahora sí buenas tardes alberto banguero cuando uno va a registrar en la página del ACNIC el DNS reverso allí me pide el nombre del servidor en un DNS normal como los que tradicionalmente usamos generalmente pues en el caso de Colombia generalmente el proveedor nos dice listo usa estos servidores de DNS coloca la IP en los DNS reversos me pide un nombre existen servidores de esos públicos tenemos que implementarlos o sea cómo funciona porque en mi caso pues no tengo mucho conocimiento al respecto ¿querés responder vos o querés que responda yo? eso Carlos por favor sí porque esto tiene mucho que ver más con la operación del RIC lo que pasa es lo siguiente lo que te dice tu ISP que pongas es el DNS recursivo para que uses en tu conexión a internet y para eso precisás una dirección IP cuando tú delegás una zona de DNS lo que estás haciendo es configurar una resolución autoritativa donde vos vas a cargar registros que contienen la información de los nombres que vos querés que se ven en internet y eso solamente se hace a través de nombres el registro en el DNS no se puede usar con direcciones IP perdón sí, correcto se tiene que usar con un nombre ese nombre tiene que estar asociado a una dirección IP a través de otro registro que es un registro A o 4A pero por eso te pedimos un nombre la segunda parte de tu pregunta sí, tenés que implementar un servidor debe haber más yo conozco un solo servicio gratuito que es muy bueno que es el DNS de Hurricane Electric dns.he.net que da servicios de DNS hasta creo que son 5 o 50 zonas de manera gratuita entonces podrías llegar a utilizar esos pero en definitiva sí, tenés que implementar un servidor de DNS ¿sí? ¿vos ibas a preguntar algo Ricardo? adelante tengo algunas preocupaciones pero voy a mencionar dos puntos uno un comentario y otro una duda el comentario es que en una de las filmitas que presentaste mencionaste que el mecanismo utilizado hoy en día para construir la zona utilizando los zonelets no sigue el protocolo DNS pero quisiera hacer una consideración desde mi punto de vista la forma que se usa el zonelets es para construir un archivo ese archivo después se carga en un servidor DNS y la información se publica utilizando los protocolos DNS los zonelets son utilizados solamente para crear el archivo que es la zona y la creación del archivo se puede utilizar de cualquier forma se puede bajar de un sitio FTP se puede utilizar un editor de texto como el nano por ejemplo para crear el archivo o sea no estoy muy de acuerdo con el comentario que el zonelets la forma como se hace no se utiliza el protocolo DNS porque lo que se está haciendo con el zonelets es un mecanismo para construir el archivo que después se publica y la pregunta es así si te parece que el hecho que hay una redirección en la consulta aumenta podría aumentar el tiempo y la resolución gracias sí muchas gracias Ricardo sí claro yo lo intenté aclarar un poco en la presentación a lo que me refiero es que claro los zonelets es un mecanismo que permite tomar trozos y finalmente claro se publica una zona normal del DNS hay uno de los participantes de los RIRS de los cinco RIRS tiene que finalmente ser el autoritativo del trozo del que está a cargo entonces yo me refiero a que ese procedimiento que implica armar trozos de zona es el que pudiéramos obviar con este mecanismo nuevo con el mecanismo del D-Name ya es solamente el RIRS que cede pone un registro D-Name y se olvida para siempre del recurso de lo que ocurre ahí y ya es el nuevo RIRS el que en el fondo el que está interesado en publicar el recurso es el que tiene la responsabilidad desde ahí en adelante de cambiar TTL o cambiar lo DNS etcétera claro pero tienes toda la razón que finalmente el Somlet también se publica como una zona de DNS normal ahora claro en el estudio que está publicado ahí el enlace se hace un análisis justamente de cuánto es lo que aumenta la resolución porque efectivamente hay una cadena extra que significa este redirect ahora yo tengo fe que el DNS es lo suficientemente robusto en temas de caché para que esto va a ocurrir una sola vez por cada nombre y todo eso luego queda en el registro de caché al igual que los registros DNSSEC quería aprovechar aquí responder una pregunta que me hicieron por interno en el chat los registros DNSSEC también se mantienen en el o sea en el D-Name uno puede poner sus propios firmas y también en el árbol nuevo entonces también los registros DNSSEC se pueden mantener en los dos lados para que todo se mantenga seguro pero en el estudio te invito a que mires con más detalle el análisis que se hace el tiempo extra lamentablemente que no tengo los detalles pero considero que está dentro de lo normal gracias Hugo ya respondiste la pregunta que teníamos en línea porque ahora estabas mirando también en el chat y muchas gracias Hugo le devuelvo la palabra a Sandra nuestra maestra te agradecemos Hugo por un excelente presentación y ojalá nos veamos en persona la próxima así es muchas gracias Hugo gracias Carlos a todos